Y vamos a darle el pase ya a Roberto, que me va a presentar al jurado de lujo que tenemos hoy. Aplausos para el jurado. Bienvenido el profesor Miguel Rodríguez, director coral, miembro de la Federación Internacional de Canto Cural. Bienvenida señora Norma Egar. Aplausos. Cantante, la dama elegante del canto, profesora de canto y artesémico artista de fama internacional. Vamos para aquel sector, el señor Héctor Turay. Aplausos para el director. Cantante de folclore, ex integrante del trío Turay. En los comienzos de los años 80 eran los Guaira Muñoz. Y aquí, aplausos para el colega Gabriel Lombardi, director musical, percusionista del grupo Cuarteto Rap Time. Y ahora, Jazz Trio y la Chicago Jazz Band. Todos presentados, pero hay un quinto jurado. Un quinto jurado. Un quinto jurado. ¿Qué es? La señora Leocadia Arguello Peralta Ramos, del Solar Viale, viuda de Penedini y Culevar Oroni. Permiso, por favor déjenme entrar, por favor déjenme entrar. Corte, un corte, un corte. No, 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 hay un error, ¿eh? Hay un error, hay un error. Yo no vine aquí, no, 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 no. Perdón, perdón, ¿quién la invitó, señora? He venido aquí, yo vengo, soy Leocadia, Madame Leocadia. El tonito, el tonito. En representación, no me callen nada, porque no me voy a callar. El tonito, por favor. Ustedes han pasado una orden sobrepasado, que tengo en mi poder, que tome la cámara, por favor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo, cómo, cómo? Del Confer, vengo en representación, y no van a poder, este, cantar. Qué pena realmente que hayan venido todos aquí. Muy mona la chica, realmente tres monas. Perdón, perdón, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Si la cámara me toma, no sé dónde estoy. No, no, no pertenezco al mundo del espectáculo. El show business. Qué espectáculo, y acá tengo la... ¿Cómo es eso que los participantes no van a poder cantar? ¿Qué me dices? No, 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 se cayó, Carlitos, no importa. Voy a ser gentil con usted a pesar de todo. Miren, por la presente, a 20 días, una semana después del Día del Amigo, el año... Bueno, aplauso en la cocina, no canta nadie. Se acabó, estamos todos a dormir a siesta. Tengo los participantes esperando, tengo los participantes esperando, tiene que haber alguna solución. Esto van a tener que venir en el 2004, cuando esto sea solucionado por el productor aquí de... No me hagas primeros planos, por favor, que no estoy bien afeitado, déjese de jordar. Les pido, por favor, que se retire. Perdón, y si... Vamos a hacer una cosa, Leocadia, vamos a hacer una... No, cálpese, por favor. Vamos a hacer una cosa. Está en cámara, señora. Si usted forma parte del jurado, como estaba allí anunciado... ¿De qué jurado? Del jurado del certamen de cantante que vamos a tener, la final. Si usted la integramos como jurado, ¿sí? Usted permitiría, romperíamos, eliminaríamos... Bueno, bueno, tendría que ver, pero yo quiero ver las personas que van a concursar, si están a la altura de mi ojo y de mi oído. Realmente, dame eso, no seas atrevida, chirusa. Perdón. ¿Dónde están, por favor? No me filmen, por favor. Por favor. ¿Dónde están los participantes? Bueno, ahí veo un numerito, el número dos. Número tres, bueno. ¿Ustedes quieren? Sí, dicen que sí. ¿Qué quieren? Dicen que sí, que están encantados de que yo sea la encargada de decir si ustedes sirven para algo, realmente. Pero, perdón, ¿usted sabe algo de música? Yo tengo muy buenos cantos porque me inicié en 1900... Bueno, no importa, no viene al caso. Bueno, vamos a ver. En los sábados circulares con Pippo Mancena. Mancena, claro. Vamos a ver. Yo cantaba canciones de Azucena Maizani. Qué lindo, Maizani. Bueno, en mi país se dice así. Ah, bueno. Y se acabó. La gente con garbo pronunciamos los apellidos sin hacer. Bueno, vamos a ver cómo solucionamos este tema. Sí, sí. Señor director, comenzamos el programa, por favor. Sí, sí, por favor. Señor Roberto, tenía esta señora, la tengo que tener acá todo el tiempo porque si no nos va a dejar cantar a la gente. Con los demás integrantes del jurado no tengo problemas. Con el profesor, Norma Edgar le mandó una postal de Hamburgo, mire usted, la tarjeta de Lombardi y una carta que me mandó el señor Turay. Pero con la mujer esta no. Con la mujer esta no porque no soy su hermano. Yo con usted no tengo feeling. Y yo con usted menos. Bueno, los participantes van a comenzar a cantar, así que le pido... Cálmese, querida. Cálmese, querida. Cálmese, querida. Cada uno hace lo que quiere. La señora ahí con sus manzanas, los cantantes que cantan, yo no sé, esto es que va a nadie. ¿Terminó? Me puso nervioso, mi hijo. No se olvide de ningún momento que tengo una orden en la cartera y esto puede terminar en el momento que yo lo decida. Ah, ahora. Estamos tratando, estamos tratando de hacer las cosas con buena onda. Por favor, vamos a ir a una nota que tenemos. Pero, ¿qué es por onda? Y por favor. Estuvimos en el Teatro del Círculo donde se estuvo realizando esta obra para chicos. Por favor, please. Por favor. Sí. Estuvimos viendo Heidi. Y estuvimos con Nora González Posi, que es su directora, directora de gran cantidad de éxitos a nivel de comedias musicales. Vamos a la nota. ¿Qué le pareció, Gustavo, Locadia? Bueno, por favor, por favor, saque eso. Yo realmente, esa cámara, lo voy a decir, lo estuve observando. Sáquese los lentes, por favor. Serio la cámara, vamos. Sin palabras, sin palabras, sin palabras. Mire, Locadia, vamos a... Ay, no lo olviden, eh. Tengo la orden en mis manos todavía, eh. Tengo la orden en mis manos todavía, eh. Tengo la orden en mis manos. Tengo la orden en mis manos todavía, eh. Tengo la orden en mis manos. Vamos a ponerle puntos finales a esta situación. Sí, me parece muy bien que apelemos a la cordura. Porque usted... No apartamos más el tiempo, me parece bien. Usted es una farsante. ¿Fuerto? Acabo de llamar al Confer. Acabo de llamar al Confer. No conocen a nadie que se llama Locadia, Pedalta, Ramos, que... Tengo pruebas, tengo pruebas que con... Tengo pruebas que con... Tengo pruebas, tengo pruebas. No me grites, que se arriesgada del estudio. Tengo pruebas, eh. No me grites a mí, no me grites a mí, eh. No me grites a mí, eh. No me grites, eh. No me grites, eh. Se reisgó. Por favor, seguridad, seguridad. No me grites a mí, no me grites a mí, eh. Ridículo, no pides hacer esto. No, 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 no. Suélteme, suélteme, suélteme. Canalla, canalla. Qué desastre, por favor. Por favor. Bueno, que reine la paz en el estudio, por favor. Estamos con Silvia Castillo. Un día bravo hoy, Silvia. Buen día. Vamos al final de la receta. Yo lo vendo, me llega todo en la calle.